Tampoco se puede descartar el asueto, ¿no? Mire, yo diría que por el momento ni siquiera me lo estoy planteando. Vamos a esperar y voy a consultar con otros compañeros, jerarcas, en el próximo Consejo de Gobierno probablemente pueda tener espacio para conversar sobre esto, cómo lo están viendo los distintos ministerios. Porque sí me parece que los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos quienes estamos en la función pública. Hay mucha gente que en el sector privado no puede irse para la casa, tienen que seguir trabajando y yo creo que justo es que estemos trabajando todos. El país no está para estar perdiendo mucho tiempo. Entiendo la alegría, yo soy el que más me alegré, cogí parte de mi hora de almuerzo para ir al puente ahí de la hispanidad a saludar a la gente. Pero también creo que el buen ejemplo que nos dan los jugadores en la cancha, tenemos que equilibrarlo con el buen ejemplo que debemos en los jugadores.